Hola estudiantes, esta es una lista de éxito para esta semana. Aquí puedes ver las cosas requeridas y las cosas que no son requeridas. Estudiantes, si quieres usar esta lista de éxito, voy a poner una lista cada semana y puedes usarla para ver cuáles cosas necesitas hacer y cuáles cosas ya hiciste. Voy a mostrarte cómo usar este recurso. Aquí está el título. Dice lista de éxito. Tareas para la semana de 6 de abril a 10 de abril. Puedes verlo aquí. Esta es la semana en que estamos. Ok, dice número de tareas obligatorias 6. Hay 6 cosas que necesitas hacer. Matemáticas, lectoescritura y Flipgrid. En matemáticas hay 4 cosas que vas a hacer. Todos están juntos, pero hay 4 documentos de matemáticas. Matemáticas 1 es un documento Google. Matemáticas 2, un Google Doc, matemáticas 3, matemáticas 4. En lectoescritura, tienes la presentación sobre la selva amazónica. Todo está en una presentación, pues solo hay una cosa para entregar. Es una cosa con muchas páginas, pero es una cosa. Finalmente, tienes una tarea de Flipgrid. Es el video de mostrar y compartir. Esas son las cosas. Y aquí son las instrucciones. Mueve una estrella a la caja cuando acabes con el trabajo. Hay unas estrellitas aquí cuando acabes con matemáticas. Por ejemplo, puedes agarrar una estrella y ponerlo aquí. Y hay más aquí del mismo color, si te gusta este color. Cuando acabes con la selva amazónica, por ejemplo, puedes mover una estrella aquí. Cuando acabes con Flipgrid, muchas personas ya hicieron de Flipgrid. Puedes poner la estrella. Este es un recurso que tú puedes usar para marcar cuáles cosas ya has hecho y cuáles cosas necesitas hacer. Y aquí hay actividades opcionales. No tienes que hacer esas cosas, pero si quieres, puedes. Solo tienes que entregar estas seis cosas. Si acabes una de estas actividades, puedes poner una estrella. Si necesitas ayuda en encontrar estas tareas o esas actividades, avísame por favor y puedo ayudarte. Voy a decirte qué son las cosas opcionales. Puedes leer o escuchar un libro. Un libro en tu casa o un libro por internet. Puedes hacer una de las actividades que Mrs. Field puso en Blooms. O si Mrs. Kaminsky o Mrs. Rios pone algo, puedes hacer una de esas actividades. Puedes hacer el proyecto opcional en matemáticas. Este Ms. Bailey puso en el salón de Google. La entrada del diario opcional también está en el salón de Google. Puedes regresar a Flipgrid y responder a otras personas. Puedes escuchar a Harry Potter en mi canal de YouTube. Puedes hacer freckle. Puedes ir a Scholastic y leer revistas. Nuestro artículo de la selva vino de Scholastic, pero sabes que puedes ir a Scholastic y leer más revistas. Avísame si quieres ayudar en entrar en Scholastic. También puedes tomar una prueba de AR sobre un libro que leíste. Todo esto es opcional, no te preocupes, pero si hagas una de esas cosas, puedes poner una estrellita aquí. No sirve cuando estoy en presentación. Tengo que poner escape. Y ahora puedo mover la estrellita aquí. Entonces, estudiantes, ese es un recurso. Al final de la semana, si quieres entregar esto, puedes entregarlo para que vemos. Pero solo es un recurso para ti, para que puedas ver tus tareas. Por favor, mándame un mensaje si necesitas ayuda en tener acceso a esas cosas o si tengas otras preguntas. ¿Ok? Adiós.